Islamabad Miles de creyentes se dan cita en la mezquita del rey Faisal para la oración del viernes. Pakistán es desde los ataques del 11 de septiembre un país desgarrado internamente. Un régimen pro-estadounidense enfrentado a una población cada vez más fundamentalista. La mezquita del rey Faisal es un regalo que hizo Arabia Saudita en 1976. Por aquel entonces una inyección financiera del rey saudita también permitió dar el pistoletazo de salida a un proyecto secreto, la construcción de la primera bomba atómica pakistaní. Del dinero se encargaron los sauditas, la mayor parte de la tecnología la aportó Alemania. Y él fue el padre del proyecto, el doctor Abdul Qader Khan, quien se convertiría en un científico de gran renombre en Pakistán. Para unos Khan es un héroe del Islam, para otros una especie de doctor no, capaz de poner al mundo entero al borde del abismo. Y es que Khan vendió los planes atómicos a los estados islámicos radicales. Islamabad, en octubre de 1998. En aquel entonces tuvimos un encuentro con Khan en la residencia de huéspedes del gobierno. Pakistán acababa de probar su primera bomba atómica como reacción a un test nuclear de la vecina India, su peor enemiga. Nunca tuvimos la intención de probar nuestra bomba. Aunque desde hacía ya muchos años que teníamos la capacidad de realizar, en el plazo de una semana, un ensayo subterráneo, nunca lo hicimos. No teníamos que demostrar al mundo que éramos una potencia nuclear. Pero en el momento en que India realizó cinco test a 50 kilómetros de nuestras fronteras, no nos quedó otra opción. Nos pusieron contra las cuerdas. Con sus test nucleares a comienzos de mayo de 1998, India sentó un peligroso precedente, y no sólo para la región sudasiática. El primer ministro indio, Atal Behari Bajpayee, representante del ala nacionalista, dejó que lo aclamaran junto al cráter provocado por las explosiones subterráneas. De hecho, la mayoría de la población aplaudió aquellos test nucleares. Por fin India había demostrado al mundo que había que considerarla como una de las grandes potencias. Los indios amenazaron con invadir Cachimira tras sus ensayos atómicos. Y además tuvieron el descaro de decir que los pakistaníes tenían que ir aprendiendo a andar con la cabeza agacha. Si se les vuelve a ocurrir algo así, no nos queda otra opción. La decisión fue tomada en una asamblea a puerta cerrada del Consejo Pakistán y de Defensa, como esta. Khan recibió el encargo de preparar los ensayos y dispuso a su equipo para llevarlos a término en las montañas de la provincia de Beluchistán. El 28 de mayo de 1998, la bomba de 35 megatones fue detonada en las profundidades del macizo montañoso. Allahu Akbar, Allah es grande, aclamaron los voluntarios. Con gran ostentación se presentaron Khan y sus colegas ante los fotógrafos. La nube de polvo provocada por la explosión fue el bastidor del momento. Segundos después recibió Khan innumerables felicitaciones. El entonces primer ministro, Nawaz Sharif, visitó el lugar de los ensayos. Pakistán se había convertido en la primera potencia atómica islámica. Pakistán es uno de los países más pobres del planeta, con lo que no podría permitirse una carrera atómica con cientos de cabezales nucleares. Y esto es algo que se sabía sobradamente en el barrio gubernamental de Islamabad. Los servicios secretos occidentales creen que el ejército pakistaní dotó estos misiles Gauri de 30 cabezales nucleares. Los colaboradores de Khan los construyeron al parecer con ayuda de Corea del Norte. En aquel entonces Khan aseguró que con ellos se disponía de un potencial de intimidación más que suficiente. Mi consejo al gobierno es, miren, lo que tienen los indios es suficiente para borrarnos del mapa, y lo que tenemos nosotros para borrarlos a ellos del mapa. No veo ninguna razón para el rearme. Es como si alguien dijera, yo no quiero una pistola para matarte, solo te haría un pequeño agujero en el cuerpo. Quiero un cañón de 155 milímetros que te rompa en mil pedazos. Eso sería una locura. En 1972 Pakistán puso en funcionamiento la que hasta entonces era su primera central atómica. Fue enviada por Canadá, con lo que se encontraba bajo control internacional. El entonces primer ministro pakistaní, Sufikar Ali Bhutto, puso todo su empeño en conseguir el material necesario para que su país produjera armas nucleares. En 1972, me llamó Bhutto. Había decidido que teníamos que contar con una opción nuclear únicamente por si se produjese una agresión indiana. Probablemente nos habríamos tomado tiempo con su desarrollo, pero en 1974 India realizó el primer ensayo nuclear, lo que cambió de forma determinante la situación en el sur asiático. Nos vimos obligados a pertrecharnos con armas nucleares. Nos encontramos a Munir Ahmad Khan en uno de sus viajes a Europa. Este debe a una casualidad el hecho de tener la posibilidad de dirigir un proyecto armamentístico. En la localidad holandesa de Almelo, el consorcio nuclear germano-británico holandés Urenko había dispuesto una instalación para el enriquecimiento de uranio. Tanto antes como ahora la fábrica produce combustible para centrales nucleares. Tanto antes como ahora las instalaciones están sometidas a extremas medidas de seguridad, ya que con la misma tecnología se puede producir uranio susceptible de ser utilizado para armamento. En 1974, un joven científico pakistaní trabajaba para Urenko en la central de Almelo. Había estudiado en Berlín y en Delft y estaba casado con una holandesa, Abdul Kader Khan. En realidad había planeado regresar a Pakistán, pero mi profesor de entonces me ofreció solventar los problemas que tenía Urenko con las centrifugadoras utilizadas para enriquecer uranio. Yo fui allí y solucioné aquellos problemas. Fue pura casualidad. En ningún momento había intentado conseguir un empleo en Urenko. En aquel entonces, una comisión neerlandesa investigó que Khan había estado espiando para Pakistán la tecnología de centrifugado que debía permanecer en secreto. Todo indica que el señor Khan había sido contratado por Pakistán con ofertas altamente lucrativas. Y el señor Khan hizo entonces lo que estuvo en su mano. Tenía acceso a ciertos documentos relativos a la tecnología holandesa de centrifugado. Puede que también a determinadas informaciones sobre la tecnología alemana de aquel momento. Aunque esto lo desconozco. La comisión determinó que Khan se podía mover con total libertad por las instalaciones de Urenko. No tuvo problemas para acotejar documentos altamente peligrosos, sobre todo la instalación piloto alemana SP-1. Las acusaciones del gobierno holandés de que yo había estado espiando se produjeron únicamente por la fuerte presión ejercida por Estados Unidos e Israel cuando se enteraron de que yo trabajaba en este campo en Pakistán. También es significativo el hecho de que Khan pudo ver nombres y direcciones de las empresas suministradoras. Después se serviría de ellas para el proyecto atómico pakistaní. Informe de la Comisión de Investigación de la Haya 1979. Cuando necesitaba algo tenía amigos en Inglaterra y Alemania. Les pedí que me consiguieran un par de cosas. Me enviaron una oferta. Y en caso de que el precio fuera el adecuado, conseguirían el encargo. La embajada pakistaní en Bonn no estaba involucrada en actividades de contrabando. El consejero de embajada no hacía sino cumplir su deber como diplomático. No se le puede acusar a ese hombre por haber hecho una serie de pedidos, como por ejemplo a Siemens o a otras firmas de Alemania, que al final realizaron los envíos. No se le puede condenar por ello. La ayuda de los traficantes de armas alemanes y de las firmas germanas al proyecto pakistaní era bastante amplia. Desde Friburgo se envió una caravana con 62 camiones a Pakistán, cargados con una instalación completa para enriquecimiento de uranio, procedente de la firma CES Kalthoff. La oficina de ingeniería Mebus de Erlangen suministró computadoras y componentes. Tras la muerte de Heinz Mebus, fue su yerno quien prosiguió los turbios negocios. No era cosa nuestra hacer respetar las leyes alemanas en nombre del gobierno alemán. Si las firmas suministradoras no se ajustaban a la reglamentación, ese era su problema. La empresa nuclear technique, GMBH-NTG, de GESE, suministró, entre otras cosas, una instalación de tritio para la fabricación de bombas de hidrógeno. El gerente de NTG fue condenado en 1990 a una fuerte pena de cárcel. Las investigaciones concluyeron entonces que los negocios se habían desarrollado de manera altamente conspirativa. Entre las actas de NTG se puede leer, Para garantizar la máxima discreción, el intercambio de documentos se realiza exclusivamente a través de valija diplomática. Otra medida de precaución es un teléfono especial a prueba de escuchas. Yo hacía mi trabajo y los proveedores el suyo. No era mi función pensar por ellos. Por supuesto que querían ventajas financieras. En el momento en que hay una serie de prohibiciones a la exportación, los proveedores pasan a la clandestinidad. Y los precios se ponen por las nubes. Las sanciones no funcionan. El consorcio Urenco seguía estando considerado como el mejor suministrador posible. La siguiente generación de centrifugadores de fibra de carbono se convirtieron en objeto de los deseos pakistaníes. Khan también adquirió a través de la firma Leibold Heros las instalaciones con las que Urenco enriquecía el uranio. En la actualidad la firma solo se llama Leibold y hace hincapié en que desde 1990 cambió su política de exportación por responsabilidad ética. A ello sin duda también contribuyó la presión política estadounidense. Hemos discutido con su gobierno sobre envíos de la firma Leibold Heros para el programa atómico pakistaní. Celebraríamos cualquier paso que sea dado para evitar semejantes exportaciones. Declaración del gobierno estadounidense julio 1987. Pero no pasó nada, a pesar de que los colaboradores de Leibold Heros habían diseñado estos aparatos para Pakistán basándose en las instalaciones de Urenco. Los colaboradores de Leibold tomaron los planos, cono sin el conocimiento de la dirección, eso lo ignoro. Y se dirigieron a un fabricante suizo de aparatos. Este construyó los componentes que había que transportar hasta Pakistán a través de países intermedios. Una de las firmas más osadas tenía sede en la localidad de Leonberg, en Württemberg. Tim Industries estuvo suministrando durante 15 años componentes para el proyecto de la bomba atómica pakistaní, así como para otros programas de rearme, sin que ninguna fiscalía alemana se interpusiera en su camino. A fines de 1993 se descubrió la participación de Tim Industries cuando quiso exportar una serie de componentes para la centrifugadora pakistaní a través del aeropuerto de Stuttgart. Supuestamente se trataba de anodinos tubos de acero. Con anterioridad la empresa ya había hecho llegar a Pakistán imanes especiales para las centrifugadoras. A comienzos de junio de 1998 el juzgado regional de Stuttgart condenó al gerente de la firma Tim Industries, Ernst Piffel, a una pena de tres años y medio de cárcel. Durante el procedimiento se habló del dudoso papel del BND, el servicio secreto alemán. Durante años se habían producido contactos del servicio de inteligencia alemán con el acusado. En base a esos contactos, y así lo estimó el tribunal, pudo al acusado sacar como consecuencia que aquello que envió a Pakistán no podía ser tan malo. El hecho de que el BND se dedicara a espiar proyectos de rearme con la ayuda de los propios exportadores es algo que no sorprendió a Abdul Kader Khan, sí el hecho de que estos fueran condenados. El servicio secreto alemán los necesitaba para espiar a Pakistán, para obtener informaciones sobre nuestro proyecto y en principio también para evitar, con estas informaciones en la mano, que se produjeran más exportaciones. Pero esto es totalmente absurdo. Primero los envía para que nos espíen y después, como recompensa, los mete entre rejas. El BND lo ve de otra manera y así nos lo manifiesta. Contactos no significa en ningún momento que el BND cubra y menos aún inicie prácticas comerciales ilegales. El BND avisa regularmente a la industria alemana de los pakistaníes que quieran realizar adquisiciones de material nuclear en Alemania. Hay informaciones de que Pakistán quiere adquirir tecnología láser para su programa nuclear. En primer término está el objetivo de lograr el enriquecimiento de uranio mediante el procedimiento ABLIS, BND, julio de 1998. El procedimiento ABLIS es una tecnología láser ultramoderna para enriquecer uranio. Además de Pakistán, Irán también intenta conseguir este instrumental. Abdul Kader Khan está convencido de que tarde o temprano llegará a la tecnología que busca, ya sea directa o indirectamente. En caso de que queramos comprar una cosa, hacemos el pedido correspondiente y lo más normal es que nos la envíen. Si por lo que fuera no nos quieren suministrar la cosa en cuestión, le pregunto por ejemplo a Tom si no podría hacerse el cargo de la compra. Y él me contestará. Ningún problema. Tom se la compra a ellos, le añade entre el 10 y el 15 por ciento y nos la vende a nosotros. Así funciona. Es un negocio completamente normal. Procesión de antorchas en Islamabad. Una vez al año, el Día de la Defensa, un grupo de estudiantes radicales islámicos se manifiesta contra la agresión india en Cachemira y en pro de la Guerra Santa. Washington. Nos encontramos con Milt Bardon, uno de esos expertos a los que no les gusta hacer declaraciones ante las cámaras. Y es que durante años trabajó para la CIA en Pakistán. Durante la guerra de Afganistán, asegura Bardon, la CIA suministró gran número de armas a los muyahidines a través de Pakistán. La idea es que echaran a la fuerza de Afganistán al Ejército Rojo, que en aquel entonces ocupaba gran parte del país. Cuando Pakistán nos dio lo que queríamos, esto es una base segura desde la que operar en Afganistán, perdimos una vez acabada la guerra todo interés en el país. Y yo, a pesar de que estábamos muy bien informados de sus planes de rearme nuclear. En aquel entonces hablamos con el ministro de Exteriores pakistaní y le hicimos un esbozo de su bomba. Él se mostró bastante sorprendido y dijo, ustedes saben más de la bomba que yo mismo. La situación se antoja cada vez más amenazante en Pakistán. Los fundamentalistas se encargan de que los combatientes dispersos de las filas de Al-Qaeda y los talibán puedan pasar a la clandestinidad. Como concesión hacia los islamistas, se impuso en 1998 la Sharia, la ley coránica, en Pakistán. Tras los atentados terroristas del 11 de septiembre, el presidente Pervez Musharraf, presionado por los Estados Unidos, se vio obligado a actuar contra las fuerzas radicales en su propio país, prohibiendo incluso el partido nacionalista islámico, en el que militaba Abdul Qader Khan, quien siempre había visto su bomba atómica como la bomba atómica islámica. Sin duda, llena de orgullo a la comunidad de los 57 estados islámicos, el hecho de que uno de estos países logre semejante adelanto técnico, en un ámbito tan especial como este. Maniobra del ejército pakistaní. Puede decirse que las fuerzas armadas tienen en su mano el poder político, y de hecho, en las instituciones castrenses, tienen cada vez más fuerza los fundamentalistas. Al parecer, ya en 1996, se produjo un intento de golpe de Estado por parte de oficiales islamistas. Amplios sectores del ejército pakistaní están actualmente dominados por oficiales fanáticos, formados en escuelas coránicas pakistaníes. Y en caso de que interrumpamos nuestros contactos militares, dejaremos de ejercer una influencia moderadora, con lo que el ejército pakistaní se volverá cada vez más fundamentalista. Y con ello contribuiríamos a que haya realmente una bomba islámica. Conferencia de prensa de un líder islámico en Islamabad. Qasih Husein Ahmed es presidente de la Alianza de Partidos Islámicos, y al parecer le une una estrecha relación con Abdul Qader Khan. Tras el primer ensayo atómico pakistaní, Ahmed fue uno de los principales defensores de que prosiguiera el rearme en la carrera armamentista contra India, pero mucho más aún, contra Israel. Israel e India son países que no han dejado de atacar a Pakistán y Oriente Medio. Israel tiene además intenciones expansionistas en Oriente Medio contra los musulmanes, los palestinos y los árabes. En enero de 1987, Khan comenzó a cooperar con Irán. Voló en secreto a Teherán. Todo indica que en la maleta tenía los planos de construcción de centrifugadoras para enriquecer uranio. En un informe de aquella época de los servicios secretos estadounidenses, se dice que había informaciones fidedignas de que los científicos pakistaníes apoyaban el programa secreto iraní de enriquecimiento de uranio. Posiblemente se hizo entrega de cianotipos, así como de listas de suministradores. En caso de que Pakistán haya vendido realmente informaciones de este tipo para fabricar o adquirir los componentes de las centrifugadoras, el valor de esas informaciones ascendería a millones de dólares. Puede que Aku Khan decidiera vender sus secretos, con el objeto de hacerse rico. Aunque también podría haber tenido otras motivaciones a la hora de asegurarse la amistad iraní, esperando tal vez que su gobierno o su país, Pakistán, se viera de algún modo beneficiado. Además, Khan vendió a Libia los cianotipos robados en los Países Bajos. E incluso los expertos atómicos internacionales toparon en Irak con una posible colaboración de Khan. El 23 de septiembre de 1991, el equipo de inspectores de la ONU encuentra documentos más que comprometedores, pero los iraquíes intervinieron antes de que los inspectores pudieran transportar aquellas actas. Solo horas después devolverán los iraquíes las cajas. Aún no se ha esclarecido qué documentos hicieron desaparecer en el interín. Los documentos de la misión iraquí son valorados aquí, en la central vienesa de la Organización Internacional para la Energía Atómica. Entre los papeles, fuertemente vigilados, se encuentra una nota de acta del servicio secreto iraquí, Muqabarrat, que hasta la fecha solo se conocía por rumores. En ella se habla de una oferta de Abdul Qader Khan en los siguientes términos. Top Secret. El doctor A.Q. Khan ofrece a través de un intermediario ayudar a Irak a iniciar un proyecto para el enriquecimiento de uranio y la fabricación de una bomba atómica. Él podría adquirir la tecnología necesaria de países de Europa Occidental a través de una empresa tapadera de su propiedad, Sita, en Dubái. Propone un primer encuentro para hablar del proyecto. Con su oferta espera sacar beneficios para él y su intermediario. El proyecto recibe el seudónimo de A.B., Informe del Servicio Secreto Iraquí, octubre de 1990. Ese no fui yo. Pero alguien fue a Irak a ofrecer ayuda en nombre de Abdul Qader Khan. A usted se le menciona en el documento. ¿Y qué dijeron los iraquíes? ¿Cómo? Por favor, dígame cómo reaccionaron los iraquíes. Dijeron que se trataba de alguien en quien no confiaban y al que expulsaron. Si los propios iraquíes pensaban que el hombre no era digno de confianza, ¿cómo puede pensar alguien que se trataba de una oferta mía o que el hombre estaba realmente en contacto conmigo? En la Organización Internacional para la Energía Atómica, en Viena, se cuenta ya con suficientes indicios. Sus inspectores pueden llevar a cabo revisiones sin anuncio previo de las instalaciones nucleares para uso civil. Pero será con el nuevo rumbo tomado por Irán y Libia cuando se destape la estrecha colaboración de estos países con Pakistán. Fueron los antiguos socios comerciales de Khan los que empezaron a hablar, haciendo entrega de los documentos secretos. De las actas se concluye claramente que los planos de las fábricas de enriquecimiento de uranio en ambos países procedían efectivamente de la empresa neerlandesa Urenko. El héroe nacional pakistaní Abdul Kader Khan tenía la soga cada vez más pegada al cuello. En el interín Khan fue destituido de sus cargos y permanece bajo arresto domiciliario. Ha admitido los contactos con Irán, Libia y Corea del Norte, pero lo hizo por fanatismo religioso o por codicia. En octubre de 1998 todavía rechazaba tajantemente cualquier sospecha sobre su persona. Nosotros nunca hemos permitido que se propague nuestro conocimiento. No tuvimos ningún extranjero aquí ni mandamos a ninguno de nuestros científicos a otro país. No encontrará ni un solo pakistaní que estuviera dispuesto a hacerlo. Tome todo el dinero de Alemania e intente comprar a uno de mis directores de departamento. No podrá comprar a ninguno. No podrá comprar a uno de mis directores de departamento. No podrá comprar a uno de los científicos a otro país.